Esta primera edición quiere romper un poco lo que estamos haciendo durante todos los meses con los primeros domingos de mes y enfocar un poco el mercadillo, el market a algo sostenible. Es nuevo en la ciudad que está rompiendo moldes y que bueno la gente está buscando qué hacer sobre todo un domingo que prácticamente todo se encuentra cerrado y la verdad que este espacio bueno pues con el clima que tenemos es ideal. Me parece estupendo la verdad que es esencial un sitio como este en pleno centro de la ciudad. Es un emprendimiento totalmente familiar y totalmente ecológico y nuestro mercado es precisamente la gente que está concienciada no necesariamente tienen por qué ser vegetarianos o veganos pero que está concienciada en que hay que hacer las cosas de una manera diferente. En esta ocasión hemos querido hacer una versión un poquito más pequeña al tratarse de una primera edición y hoy pues encontraremos en cuanto a comida pues varias varias empresas que se dedican a elaborar productos sin gluten, alimentación sin gluten y ecológica y también con opciones veganas. Tiene que tener algún factor que indique que de alguna manera apoya a la ecología, a la sostenibilidad. Es la primera vez que vengo y además como hago mucha impresión botánica el sitio creo que es el más adecuado. Muy bien la iniciativa está genial sobre todo porque viene un montón de familias siendo hoy en día del padre creo que es un buen plan para para venir en familia hay un montón de actividades además no solamente para los niños sino para los adultos ahora están en una clase chico y la verdad que genial la iniciativa mola siempre decimos la música también tiene que ser ecológica y luego aparte tenemos una zona de actividades para niños como un taller de huertos plantando semillitas en los niños y yoga tai chi meditación y charlas que tienen que ver con con pues con la temática porque una de las intenciones también es que al turista mostrarle que no nos que en canarias pues estamos en vanguardia y que y que en este aspecto en sostenibilidad en agricultura ecológica artesanía en muchísima creatividad y es lo que queremos dar a conocer estamos ya desde pequeños inculcando los valores de la naturaleza a los niños y me parece que el taller está bastante productivo la iniciativa me parece muy buena yo creo que a nivel social es una manera de acercar a la gente a todo el tema pues ecológico prácticas diferentes como el yoga el chico muy bien muy bonito pues yo creo que es fenomenal porque esto es lo que hace falta dentro de la ciudad que la gente cambie es decir vea cosas nuevas la gente cambie es decir vea cosas nuevas